Hermanito por favor, no piense que es un alarme, necesito que me crea Esto que vengo a contarle tal vez me dirá embustero del loco irá a tratarme Estoy lleno de impresión a punto de desmayarme Me está matando de angustia o fue que vino a asustarme No andes con tanto rodeo, estoy esperando que hable, no sé lo que le pasó Pero imagino que es grande, mejor hable de una vez, pa' eso son las amistades A las cinco de la mañana, que a la hora de levantarme, el teléfono sonó En forma muy agradable sentí cariño y verdad la brisa sopló más suave Era la voz de mi Dios del tiro que de sin aire Ahora si me convencí que usted vino fue a embustearme Para mí eso no son juegos, pues está divariando de hambre Siendo usted tan pecador, lo mejor es que se calme De verdad es que el buen humor que tienes es admirable Tengo el número de Dios, se lo aseguro compadre Escuché un gran alboroto de todos los animales Celebrando que el creador me llamó para premiarme Me aconsejó y perdonó, librándome de mil males Si es algún invento suyo, pues va a tener que pelearme Porque soy un hombre serio, sincero y muy responsable Cuénteme cómo fue todo, ya que volví a los cabales Es el milagro del año, déjeme felicitarle Me dijo que lea la Biblia, todos los días levantarme Que el hombre se ha vuelto loco y sube calamidades Por eso las tantas guerras y tantas enfermedades Que olvidan los mandamientos y para él eso es grave Cuénteme qué más le dijo, la cosa se puso que arde Por un momento dudé, hasta quise molestarme Ha sucedido de todo y nadie anda muy confiable Ahorita se aplique esta corra para que se salve Lo escuché todo ese día, diciéndome infinidades Que todo el venezolano, el que no cante, que baile Por supuesto su oro, por el que se lleva en la sangre Para eso nos dio un folclor lindo como amor de madre Y Dios todopoderoso, lo máximo incomparable Gracias, gracias Jesucristo por a cada paso guiarme También he pecado mucho, ahora quiero confesarme Tan solo con invocarlo, ya sé que va a perdonarme Pídale con mucha fe, que cumpla temprano o tarde Al señor lo ha ofendido, y eso va a eliminarle Al hombre le dio de todo, porque Dios se sabe amarle Pa' que las cosas funcionen tan solo como él lo mande Estoy totalmente de acuerdo, choque la mano mi va Le debería darme ese número, porque quiero preguntarle Que me tiene preparado, en los días que han de llegarme No me desampares Dios, mi Dios, no me desampares Por eso no se preocupe, recuerda que todo sabe Nosotros somos sus hijos, y él es el perfecto padre Mejor vamos por aquí a jugar unos terminales Hace rato me di un dato para ganarme unos reales La suerte me ha perseguido desde que estaba en pañales Era por portarme bien en diferentes lugares La línea es de CanTV o compañías celulares Deme el número a Rahel, que ahorita voy a llamarle El número es una clave, y ni siquiera rastreable Por internet o satélite, tampoco es averiguable Mejor es que se conforme con lo que pueda confiarle No le meta más cabeza, porque es algo inexplicable Sabra usted porque lo niega, yo no voy a disgustarme Mi Dios se me ha dado de todo, como no voy a alabarle Ejemplo a mi inteligencia, para cantar como nadie En eso no le discuto, si dan ganas de escucharle En mi pueblo sus canciones, retoma por cuanta calle Y preguntan por usted que cuando va a visitarle Pa' que le improvise un rato que ellos bailando le aplauden Manito por vida tuya, tengo recuerdo imborrable De ese pueblo tan querido, hoy quiero volver a cantarle Pero volvamos al tema, que eso de mí jamás sale ¿Qué más te dijo mi Dios de los internacionales? Me hablo del mundo completo, por campo por las ciudades Del papa de la guerrilla, de fidel canto y los árabes Oiga con mucha atención, prepárese pa' que calle Que no me escuchan los gringos, yo no sé dónde está Bin Laden De eso no me cuente más, quién me mandó a preguntarle Cómo será este verano, clemente o intolerable Si es muy fuerte la sequía, acaba los pastizales Y mis vacas no hallarán el agua en los manantiales Le estoy diciendo todo esto, porque sé que no es cobarde Porque confío en usted, pero ahora voy a aguantarme De ñapa pa' que no diga con qué voy a rematarle Ya yo sé quién ganará los próximos tres mundiales Ahora sí estoy convencido, que es humano insuperable De sobrada inteligencia, que sólo Dios pudo darle Roguemos por la nación y sus hermosos cantares Que nosotros respondemos con golpes, quita pesares ¡égale! Gracias por ver el video.